Fútbol, se viene el Sub-20 que organiza Argentina, lo que generaría un ingreso de 600 millones de dólares. Hablamos sobre la importancia de este evento para la economía del país. Por tercera vez en la historia, nuestro país organizará una Copa del Mundo. El primero fue el certamen de mayores en 1978 y la edición del Sub-20 del 2001. Seis provincias recibirán a las 24 delegaciones nacionales que disputarán la Copa del Mundo, generando un importante movimiento económico en las distintas economías regionales. Es un gran evento, todos los eventos deportivos generan muchas divisas y es justamente lo que el país está necesitando. Entonces, que venga el Mundial Sub-20 a la Argentina es realmente muy importante y desde el sector turismo así lo estamos viviendo. Se están previendo aproximadamente unos 230.000 turistas para que vengan a lo largo de los 30 días que dura el certamen. Ser anfitrión de este tipo de eventos globales deja como beneficio un nuevo impulso al turismo receptivo, como resultado de una alta exposición del país ante los ojos del mundo. El Ministerio de Turismo hace una gran promoción en el exterior para lo que es el turismo receptivo. Esta es otra acción de esas. Entonces, el mercado turístico de agencias de viaje está muy contento de que venga el Mundial a la Argentina porque es eso, es llegada de turistas, es consumo de turismo, es consumo de gastronomía, es un derrame económico enorme. Va a generar, creo que estamos calculando unos mil puestos de trabajo adicionales de manera directa e indirecta por cada partido. Entonces, eso si después lo multiplicamos por todo lo que es, creo que ahí vamos a tener la real noción de la importancia de tener un Mundial en nuestro país.